Hola chicas, espero que estén súper bien, yo soy Kai para las que no me conocen y hoy les voy a hablar de un temita que me han pedido muchísimo y que yo por alguna razón he intentado evitar porque no sé, no me siento muy cómoda hablándome de esto, de mi vida personal, o no tan personal porque bueno, ya se los voy a decir a todos ustedes pero, como ya vieron el título del video y como podrán ver, como te voy a hacer una vuelta de maquillaje hoy les voy a hablar sobre mi historia con el acné también me quiero disculpar con mi voz y mi peste porque ando un poco enferma así que eso también mi cara como que lo demuestra pero bueno, me han pedido muchísimo este video así que decidí hacerlo para ustedes y de verdad espero que les guste, aquí les va mi experiencia personal con el acné ok, todo empezó cuando yo estaba como en quinto grado, como en cuarto, no, como en quinto grado me empezaron a salir como granitos o comedones en la frente esto de los comedones son esos que básicamente no tienen como cabecita sino que son como puras montañitas que no puedes como que hacerte así porque están como que cerradas y son como duras, es horrible no quiero como que hacer tanta explicación al respecto pero me acuerdo que mi mamá pensaba que era porque tenía el cabello grasoso y me compró este champú para que me quitar un poco la grasada del cabello y creo que fue la peor decisión del mundo porque me resecó tanto el cabello que no solo no me quitó los granitos sino que me hizo tener como un afro en la cabeza porque yo tenía de paso el pelo corto entonces como que estaba todo así como horrible, horrible, horrible y bueno, desde ese entonces mi cara no ha sido la misma de antes todo chillerato, estuve sufriendo con acné y obviamente estuve probando cremitas puros tópicos que venden en la farmacia, que si sánalo en Venezuela esa cremita que es súper conocida en Venezuela usé Clean & Clear, Neutrogena, La Roche Ponsai, Vichy desde las más económicas hasta las más costosas y ninguna les funcionaba seguían teniendo granitos por todos lados hasta en el pecho y en la espalda y era una cosa que no podía esconder porque imagínense yo para la playa y por suerte tenía el cabello largo ya de ese entonces y lo que hacía era como que cubrírmelo cubrirme la espalda con el cabello y el pecho y cosas así para que la gente no me hubiera esos granitos, no eran granitos eran grandes, era horrible y no solo eran feos sino que dolían muchísimo en el pecho, en la espalda, en el rostro, en todas partes y obviamente mi autoestima no era la mejor lo bueno es que en ese entonces no sufrí de bullying o de gente que se metía conmigo o se burlaba de mí porque todos mis amigos, sabes, teníamos la misma edad nos estábamos desarrollando y a todos nos salieron granitos al mismo tiempo así que no hubo ningún problema con eso porque todos estábamos en la misma situación obviamente a muchos de ellos ya crecieron y ya bueno, tienen mi edad y ya se les fue la niña y tienen esos rostros perfectos yo lastimosamente me quedé con esto que no se me termina de quitar pero no importa, así soy y que sea así oye, como les dije, por suerte no sufrí de ningún bullying ni burlaje en el colegio y me acuerdo que llegué a quinto año y salí a mi último año y yo dije, sabes, tengo que hacer algo al respecto porque ya no puedo tener mi rostro así fui a mi dermatóloga y me dijo que como era mi graduación sabes, esa es la etapa donde te vas de viaje de graduación tienes la fiesta, obviamente uno toma y ese tipo de cosas y cuando uno está en la pastilla uno no puede estar tomando alcohol yo ya se los dije en mi video que les hablo todo sobre la isotretinoína si quieren vayan a verlo les explico que no se puede una de las cosas que les explico es que no se puede tomar alcohol y bueno, como mi dermatóloga sabía que yo estaba en esa fase de mi vida me dijo, sabes qué termina de graduarte y todo esto y cuando regreses empiezas con el tratamiento sin embargo, apenas terminé o sea, yo apenas me gradué me fui a Boston por 6 meses a estudiar inglés y lastimosamente comí muy mal comí sabroso, pero muy mal y todo, al vez de irse para mi cuerpo yo me quedé igual de flaca pero como que todo ese grasa se me fue al rostro y mi piel obviamente se desenfeoró así que cuando regresé a Venezuela después de esos 6 meses perdón fui a la dermatóloga y me dijo que había que empezar el tratamiento así que empecé el tratamiento y yo en Venezuela solo tuve como 2 meses antes de irme a California a hacer mi carrera entonces ella me mandó un recipe se llama recipe, ¿verdad? sí, un recipe una nota que me daba permiso de comprar 7 cajas de pastillas para los 7 meses que lo tenía que tomar así que bueno yo me fui con mi maleta llena de pastillas a California yo decía me van a parar en inmigración y me van a decir que estoy traficando pastillas pero bueno por suerte yo obviamente tenía todos mis documentos de la dermatóloga y todos diciendo que estaba bien que viajara con todo eso así que bueno en California hice básicamente mi tratamiento y como les dije en Venezuela no sufrí de burlas pero en California por alguna razón sí, un par de comentarios sobre nombres cara de luna cara de pizza por suerte ya estaba grande así que no me afectó obviamente te afectó un poco como que concha o sea ok que tenga la cara mal pero o sea, cara de pizza pero bueno por suerte no me afectó tanto también en la calle la gente me decía yo comejo con tratamiento que estoy seguro que te va a funcionar eres muy bonita pero tienes la cara muy dañada y así como que ya estoy en tratamiento gracias porque obviamente como no estaba en esta pastilla los primeros meses el rostro se pone horrible 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 porque como que estás expulsando toda esa grasa de tu cuerpo yo ya les expliqué en el video de la isotretinona y bueno tenía la cara muy mala muy muy mala entonces esos comentarios me llegaron un par de veces en la calle en el autobús de gente diciéndome eso pero bueno que sea así que bueno terminé el tratamiento en California y tenía el rostro súper súper bien de verdad estaba muy feliz obviamente me crearon que si manchitas y una que otra cicatriz pero nada así que me afectara porque se podía tapar con maquillaje y no se veía tampoco tan mal sin maquillaje así que dije que no importa así que bueno después de cuatro años viviendo en California me mudé a Miami y cuando yo llegué a Miami llegué en pleno verano o sea el clima de Miami es completamente distinto al de California en Miami es húmedo en California es seco y por alguna razón a mi piel no le gustó la humedad y también cuando llegué a Miami estaba como que en un proceso de cambios en mi vida estaba teniendo demasiado estrés o sea estrés en exceso y obviamente eso se te van las hormonas se abrojan un poco y mi piel se brotó y me salió el peor al día del mundo eso fue cuando yo grabé el video de cómo cubrir cicatrices y manchas y arme que está acá en mi canal de YouTube que no es mi video favorito pero no importa ahí está si lo quieren ir a ver tal vez haga uno nuevo un actualizado porque ya yo no uso nada de esos productos pero bueno así que bueno decidí empezar el tratamiento de isotretinoína una segunda vez porque no había manera de acomodar mi rostro estaba usando todos los tópicos del mundo y ninguno me funcionaba así que contacté a mi dermatóloga y le mandé fotos hablé con ella etcétera etcétera y me recomendó o sea me dijo que sí que lo mejor era que tomara otra vez la isotretinoína por suerte mi mamá consiguió la pastilla en Venezuela así que está súper difícil conseguirla no me pregunten dónde la compró porque eso fue una odisea y eso fue ya el año pasado así seguramente ahorita es más difícil conseguirla yo sé que la situación en Venezuela está mal y yo sé que no se consiguen los medicamentos pero bueno me lo mandó de Venezuela para Miami y otra vez empecé con el tratamiento por otros 7 meses más y mi cara se mejoró de nuevo muchísimo y ahora vamos a esto que me tiene un poco nerviosa porque yo terminé el tratamiento cuando yo me fui a Canadá en Canadá era invierno era seco era frío y obviamente a mi piel como que le gusta eso le gusta el olor seco por alguna razón aunque mi piel de por sí sea súper seca entonces ahorita que estoy en Miami cuando llegué a Miami el clima estaba súper o sea estaba perfecto porque vine en invierno de Miami que es como fresco es un verano fresco y ahorita que estamos en pleno verano que ya empezó la humedad me he estado como que brotando un poquitico poquitico y eso me tiene un poco nerviosa no sé si me va a regresar me estoy cuidando la piel como no tienen idea les voy a hacer también un videito de mi rutina de noche y mi rutina de mañana para que vean más o menos lo que estoy usando en mi piel que me está funcionando siento que me está funcionando y la mayoría de los productos son orgánicos son naturales les voy a hablar de eso en otro video porque ya creo que este se está haciendo como que muy largo yo de todas maneras les iré contando como va mi piel como va reaccionando con el clima con el estrés porque tengo que admitir que si tengo un poco de estrés en mi vida bueno un poco bastante estrés en mi vida ahorita aunque yo no no quiera dedos cruzados que no me va a volver salir acné como antes no me importa que me salga uno que otro en esos días del mes porque a todas las mujeres nos pasa una vez al mes y yo me seguiré cuidando la piel y de todas maneras les iré contando yo ahorita por fin me siento cómoda mi piel siento que aunque tenga manchas ahorita les voy a hacer un close up para que vean mejor como tengo el rostro y bueno uno con otro granito y cicatrices siento que no sé si es porque ya maduré y ya soy mayor ya no me importa ya no me importa que la gente me vea mi piel y así soy yo y o sea no puedo hacer nada para cambiarlo en este momento tal vez más adelante me haga láser el láser para quitarme las cicatrices quien sabe ahorita en los momentos estoy bien como estoy estoy feliz y eso es lo que cuenta les quiero hacer un videito sobre cómo mejorar la autoestima cuando uno tiene este problema porque sé que afecta porque a mí me afectó muchísimo y quiero que quiero que se sientan cómodos en su piel porque es es su cuerpo y solo hay una vida y solo van a vivir en ese cuerpo así que tienen que sentirse bien en donde están porque no van a poder estar en otro lugar su piel es su casa y siempre va a ser su casa su hogar sé que ando un poco filosófica pero es algo que me afectó mucho a mí y sé que hay gente que le ha afectado peor que a mí sé que hay gente que entra en depresión por eso yo por suerte no entro en depresión si me bajo pero no nunca fue algo así que me afectó como que sabes obviamente sí varias veces lloré por esto porque porque soy tan fea o cualquier cosa así pero no sé ando ando un poco un poco como que porque es algo que me pasó a mí y es algo que sé que no soy la única y no quiero que les dañe su vida por completo porque es algo que se puede arreglar es algo que sí tiene cura si te pones súper con eso te cuidas tu piel si quieres tomar tratamiento a hablarlo con tu dermatólogo tal vez sea lo mejor para ti mi consejo para todo el mundo si vas o no vas a tomar la pastilla isotretinoína es que te mantengas la piel limpia nunca te vas a acostar con maquillaje en la piel si saliste a la calle cuando llegas a tu casa bueno es que aunque estés todo el día en tu casa todas las noches y todas las mañanas lavar tu piel en las noches con un jabón más fuerte en las mañanas con un jabón suavecito natural si es posible y créanme que van a haber cambios increíbles así que pero bueno creo que ya me desvié del tema creo que ya no estoy hablando tanto de mi historia porque ya se las conté corta espero no sé si este video se va a hacer muy largo pero no sé quiero que me cuenten en los comentarios sobre ustedes sobre cómo tienen la piel ahora su historia qué han hecho si ya si ya superaron la etapa del acné cuéntenme en los comentarios qué hicieron para mejorarlo y vamos a mantenernos conectados de verdad quiero hablar con ustedes quiero saber qué es lo que cómo lo experimentaron ustedes el acné cómo lo vivieron porque creo que es algo que como nos une a ti y a mí porque si estás en este video porque seguramente tuviste o tienes o estás en proceso o todo eso con el acné así que bueno siento que ya estoy hablando mucho de nuevo cuéntenme en los comentarios porque quiero saberlo ustedes bueno síganme en mis redes sociales en el snapchat siempre estoy poniendo videitos y cosas así de mi vida cotidiana casi siempre estoy sin maquillaje ahí siempre les doy tips para la piel si quieren pasar por ahí síganme en snapchat siempre respondo sus comentarios por ahí en instagram siempre pongo fotitos y cosas así un poco más glamurosas pero bueno síganme por ahí también y en facebook por supuesto también siempre estoy respondiendo sus mensajitos me encanta hablar con ustedes y este canal es gracias a ustedes así que bueno siento que me puso muy cursi denle like al video si les gustó y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho les mando muchísimos besitos y nos vemos la próxima semana chau y bueno aquí les voy a hacer un close up de mi rostro es un poco incómodo tengo que admitir estar tan cerca de la cámara sin maquillaje pero bueno así tengo la piel ahora como podrán ver tengo muchísimas manchitas rojitas y este es una o sea este se llama Paco Paco he estado peleando con él como por una semana esto más que todo son manchitas no hay acné este sí es un granito y creo que tengo no ya como que si es que como que me queda un poquito de un granito y bueno en este lado también tengo este este lo llamo Jason porque no se muere no se muere ya está bajando un poco pero bueno poco a poco va bajando y bueno como podrán ver así tengo el rostro manchitas cicatrices normal pero nada tan grave se puede cubrir con maquillaje y bueno esta soy yo vulnerable sin maquillaje tan cerca de la cámara chau